Bien amigos, amigos míos, amantes del audio, vamos a hablar hoy sobre la X32 de Behringer, la de 32 canales de entrada, 16 canales de salida, vamos a hablar sobre envíos auxiliares, envíos a monitores en las Behringer. Bien, vamos a hablar de las dos formas más usadas para enviar un canal o una señal a un monitor. Lo primero que hacemos es, nos vamos aquí a esta línea de botoncito y presionamos donde dice bus de alguna loja. En Behringer, los auxiliares o los monitores, salida de auxiliares o salida de monitores, se llaman bus, bus out, salida de buses. Seleccionamos bus de 1 al 8, eso van a ser los masters, lo subimos, la cantidad de auxiliares que vamos a usar lo subimos. Si vamos a este lado, vemos bus master, vemos que subimos 4 y de este lado hay 4. Aquí tenemos 4, pero son 4 efectos. Todos estos son masters de auxiliares, todos estos son masters de auxiliares. Si vamos a usar 12, todos tienen que estar arriba, o si no, nunca va a salir a señalar. Después que subimos los masters de los auxiliares que vamos a usar, nos vamos aquí al botoncito que va del 1 al 6, de las entradas. Entradas del 1 al 16, de las entradas del 1 al 16, de las 17 al 18, de las 17 al 32, de las 1 al 16. Si reaccionamos, ya ecualizamos el micrófono, pedimos gain, lo ecualizamos, nada más tenemos que mandarlo a los auxiliares. La primera opción que hay es mediante estos 4 botoncitos que tenemos aquí, que dice bus send, dice bus send aquí arriba. Con el primero seleccionamos el 1 al 4, es decir, cada perilla de estas va a hacer el envío a un auxiliar. Cada perilla ya se envío a un auxiliar, este es del 1 al 4, del 5 al 8, del 9 al 12. Seleccionamos del 1 al 4. Si subimos, si le damos volumen a esta perilla, tenemos que tener señal en el AC, en la bocina. AC, sí, sí, esa es su noción. La segunda opción que tenemos es mediante este botoncito que se llama send on fader. Presionamos este botoncito que se llama send on fader. Después que seleccionamos este botoncito, seleccionamos al auxiliar que queremos mandar la señal. Va a ser al 1. Cuando seleccionamos el 1, estos 16 canales, 16 feeders que están aquí, se convierten en los envíos a ese auxiliar. Si tenemos un micrófono aquí y lo subimos, lo vamos a enviar a ese canal. E-C-E E-E C-E-E Así se envían, así se hace un envío a un auxiliar. Las dos formas más usadas de hacer un envío a un auxiliar en la Berger X32. Espero les haya gustado. Compartan. Suscríbanse, comenten. Gracias.